...de que sea por alguien o no, ya que uno está haciendo las labores juiciosamente, transparentemente y a otra responsabilidad. Solo voy a decirle eso, o sea, en ningún momento quiero respetar el recinto de los operantes concedentes y por supuesto, estamos dispuestos a realizar las comisiones o hacer las visitas que sean necesarias para que conozcan las obras. Muchas gracias. Gracias.